Con la ayuda de un rodillo aplanaremos las 4 rodajas de pan, ahora pondremos una pequeña cucharada en el centro del pan, colocamos la otra rodaja encima y trataremos de sellar con los dedos haciendo una leve presión, con un cuchillo cortaremos todos los bordes del pan, pasaremos por huevo y luego por apanatodo castapan, repetiremos nuevamente esta acción para así asegurarle una mayor crocancia en el exterior. Ahora meteremos el aceite muy caliente y esperaremos que dure. Y este es el resultado, anímate a probarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!